Hola, soy Laura Máscaro, bienvenidos a mi canal. Soy madre de dos niños que no van a la escuela y además no he dejado de trabajar para poder educarles en casa. Si quieres saber cómo lo hago para llegar a todo, no te pierdas este vídeo, porque este mes en mi comunidad de Patreon lo estamos dedicando precisamente al tema de la gestión del tiempo, organización y productividad, pensando muy especialmente en las madres trabajadoras. Y si además, como yo, trabajas desde casa, o casi siempre desde casa, pues la cosa es más difícil todavía, trabajar desde casa y tener a los niños educados en casa parece imposible, pero se puede. Así que vamos allá. Algunas de las cosas que yo hago es hacer una lista cada año, cada trimestre, cada mes y cada semana de las cosas que quiero hacer y de las cosas que tengo que hacer, tanto para el trabajo como para la casa, como para otros ámbitos, para el homeschooling de los niños. Tienes que saber exactamente cuáles son todos los ámbitos de tu vida y ver cuáles son las cosas que tienes que hacer, las obligaciones que sí o sí tienes que hacer en cada una de ellas, las que quieres hacer y luego establecer prioridades dentro de cada categoría y después entre categorías. De modo que en el momento en que te encuentres ante la decisión, que tengas que tomar la decisión de tengo que hacer estas dos cosas, pero no puedo hacer las dos y tengo que dejar una, sepas inmediatamente cuál es la prioritaria, porque ya tienes tu lista de prioridades establecida y así, haciendo este trabajo de antemano, haces que luego a la hora de tomar las decisiones no tengas que volver a analizar toda la situación, de todo lo que tenías que hacer, todo lo que querías hacer, etc. Eso a mí me va muy, muy bien. Es una forma como de adelantar el trabajo, de facilitarme después la toma de las decisiones. Una cosa muy, muy importante, que cuesta mucho, que en mis talleres de desescolización siempre, siempre sale este tema, en las asesorías que hago para las familias que educan en casa siempre sale este tema, es quitarte los prejuicios, la idea preconcebida de que hay ciertas cosas que tienen que hacerse en determinado momento o de determinada manera. Me explico, por ejemplo, la gente que está muy escolarizada, saca a sus hijos de la escuela y de pronto se sienten incómodos, se sienten mal, sienten que están haciendo algo mal, que están perdiendo el tiempo, si un lunes por la mañana están viendo una película. Porque todo el mundo sabe que los lunes por la mañana los niños estudian y los adultos trabajan. Entonces, esto para mí fue un cambio de mentalidad clave para poder, como digo siempre con comillas enormes, llegar a todo. Lo primero, siempre lo digo, me repito, soy pesada, pero es fundamental, lo primero es no pretender llegar a todo. Pero una vez que sabemos que hay ciertas cosas a las que sí tenemos que llegar o deberíamos llegar, pues saber que no tenemos por qué hacer las cosas como siempre las hemos visto o como las hacen las demás o como las valoran los demás. O sea, ¿por qué no puedes divertirte un lunes por la mañana y trabajar un sábado por la noche? No hay ningún problema, el único problema está en tu cabeza y en los prejuicios que tenemos, porque son muchos años de que hemos vivido rodeados de esta mentalidad, como todavía abunda muchísimo, aunque creo que poco a poco está cambiando. Luego, otra cosa que hago es asignar tareas por días y por personas. Es decir, yo hay cosas de las que sé que no me tengo que preocupar, porque sé que lo hace mi hijo o sé que lo hace mi marido. Entonces, de eso ya no me preocupo. Una de las cosas más difíciles, hablo de mujeres porque tradicionalmente son las mujeres las que se han visto en esta posición en las casas. Y es que no se trata solo de lo que hay que hacer, sino toda la preparación previa. O sea, pensar y decidir qué cosas hay que hacer y cómo y cuándo se tienen que hacer. Eso a veces agota más que el simple hecho de hacerlo. Entonces, por eso me va muy bien tener días asignados. Yo sé, por ejemplo, que estos vídeos de YouTube los grabo los miércoles por la mañana y toda mi familia sabe que los miércoles por la mañana no pueden contar conmigo. O sea, a menos que haya que ir al hospital de urgencia, los miércoles por la mañana no se puede contar conmigo porque los tengo reservados para esto. Punto. Y hay otras tareas que tienen otros días asignados, o que tienen otras personas asignadas. Y esto nos da estructura y hace que no tengamos que cada semana ver y esta semana cómo nos organizamos. Luego, otra cosa que hacemos es buscar trucos para cada uno de los ámbitos. Por ejemplo, tienes el ámbito de los niños, que en mi caso incluye el unschooling. El ámbito del trabajo, que además en mi caso son diferentes trabajos. El ámbito de mi persona y mi cuidado personal, el ámbito de la pareja, el ámbito de la casa, el ámbito de la cocina. Lo puedes dividir en tantos ámbitos como consideres. Yo creo que en cuantos más ámbitos pequeñitos mejor y buscar trucos. Por ejemplo, para mí un truco para el trabajo es este, de tener días y momentos asignados para diferentes tipos de trabajos. Saber que yo no estoy todo el día pendiente de mis redes sociales, sino que tengo un momento en el día destinado a ver qué hay en mis redes sociales y tengo que contestar comentarios, mensajes, si ha pasado algo. Y sé que tengo ese momento asignado. No siempre es cuestión de asignar un tiempo. Cuando hablo de trucos es, por ejemplo, para la cocina, un truco que a nosotros nos funciona, que obviamente nos gustaría cocinar, que nuestros hijos pudieran comer todos los días, la comida más saludable, recién hecha, casera y bla bla bla. Pero eso en nuestro caso no es realista. Entonces, ¿qué hacemos? Cocinamos siempre para que sobre. De modo que todas nuestras cenas son siempre en gran parte de sobras. Las comidas las hacemos cada día, pero las cenas no. En la cena simplemente vemos qué horas hay y si hace falta le añadimos algo y si no hace falta no le añadimos nada. Es un truco que a nosotros nos funciona igual que el de planificar menús que te ayudan a planificar la compra. Y luego la compra tiene un día asignado. Nosotros, por ejemplo, la compra tenemos que ir en coche a hacerla, no tenemos el supermercado muy cerca de casa y lo que hacemos es que tiene un día asignado, que es un día que mi marido tiene que salir porque todas las semanas ese día a esa hora tiene una reunión en Madrid. Entonces, cuando sale de la reunión y sube para casa, para en el supermercado hacer la compra con la lista que previamente hemos hecho, con la planificación que tenemos que es igual para cada semana y que la cambiamos normalmente en cada estación más o menos. O al menos invierno o verano mínimo. Entonces, ese tipo de trucos que a veces pasan por bloquear un tiempo y decir este tiempo es para esto y no se hace otra cosa y no hay excepciones posibles y a veces es buscar la forma pues un poco de hackear para poder llegar a eso y para automatizar. O sea, la palabra clave para mí es automatizar. Es automatizar y delegar. Son dos palabras claves. Delegar todo aquello que sea prescindible, que no sea necesario que lo hagas tú. Delega, por ejemplo, con una persona que vaya a limpiar tu casa o una persona que varias horas a la semana se ocupe de tus hijos. Cada uno según sus prioridades y según sus necesidades y según sus posibilidades. Y la otra es esta. Automatizar todas las cosas que se puedan hacer sin que tengas que pensarlas cada vez. Hazlo así. O sea, planifícate primero, decide cómo se va a hacer y que luego no tengas que estar constantemente tomando decisiones que es una de las cosas que más agotan. Y por último, uno de mis conceptos preferidos que es el de negligencia selectiva. Como dije al principio, no podemos pretender llegar a todo. Entonces, cada día o cada semana o en cada momento tienes que decidir a qué no voy a llegar hoy. O sea, hoy la ropa se va a quedar en el tendedero. Hoy, pues, la comida no la voy a hacer y la voy a comprar hecha. Hoy, pues, no sé. Y que todos los días o todas las semanas o de vez en cuando, cuando te haga falta, dejes algo sin hacer de manera consciente y sin ningún tipo de conflicto interno contigo misma porque no has conseguido llegar a todo porque el objetivo no es llegar a todo. Muchas gracias, como siempre, por verme. Recordad que este jueves a las 7 de la tarde hacemos un directo para la comunidad de Patreon. Os podéis apuntar, todavía tenéis tiempo, en patreon.com barra laura más caro a partir de un dólar al mes. Muchas gracias. Te invito a que dejes un comentario. Suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo.